Buenas noches hoy vamos a tener nuestro nuevo nuestro programa de vida integral con estilo soy Nora Espinosa de los Monteros y les tengo un programa muy bonito que es el poder energético de la primavera pero vamos a presentar nuestro programa buenas noches bueno pues hoy es un día una semana muy especial acabamos de comenzar la primavera y con ella podemos darnos cuenta cómo influye la salud en las estaciones del año nuestra nutrición tiene que ver con la nutrición por fuera y por dentro lo que pensamos lo que sentimos lo que nos alimentamos tanto en alimentos como tomar el sol la naturaleza la música que escuchamos y todas las acciones que llevamos en nuestro día a día y bueno pues la naturaleza tiene momentos de descanso donde se recuperan las estaciones de mayor gasto energético es como las temporadas de la siembra y la concecha en primavera verano y de otoño así es como el frío de invierno donde todos los seres vivos necesitan de un descanso y guardan su energía para las estaciones que le van a exigir mayor actividad toda esa energía guardada para el invierno se va preparando para liberarse en un renacer que es la primavera y bueno pues para estos cambios estacionales no tan abruptos ni marcados por una fecha ahí se va avanzando hacia la llegada del cambio estacional esto no los invitó y no los escribió nuestra amiga Leti Sapian tiene estudios de lenguas es una mujer que se ha dedicado a la salud y a la medicina homeostática y nos escribe un poquito más de todo esto también nos platica que los seres humanos vamos sintiendo estos cambios en nuestra mente y en nuestro cuerpo y si si es verdad porque nosotros sentimos energía cuando estamos contentos cuando salimos al sol a la luz a la playa al aire y bueno pues también aquí van saliendo de vamos saliendo de un letargo invernal y vamos adaptándonos poco a poco a la luz y el calor en su mayor expansión del equinoccio del 21 de marzo que fue apenas hace tres días y en este invierno nuestro cuerpo generó mucha más opamina no sé si ustedes se sintieron que se sentían más tristes se sienten como con menos energía con menos sol quieren estar acostaditos quieren estar en la en la cama viendo la tele y cuando empieza la primavera como que empezamos a sentir más energía más ganas de salir a la vida y esto nos hace sentir cuando estamos en esta época invernal nos hace sentir melancólicos tristes y nostálgicos de aquí que hay muchas personas deprimidas muchas personas que después del solsticio de invierno necesitan como que salir a la vida necesitan volver a buscar esa naturaleza esa alegría de la primavera y viene de un resurgimiento energético de la naturaleza y de nuestro propio organismo y para esto nos va a compartir otra capsulita de lo que nos mandó leti nuestra compañera carolina de oaxaca gracias carolina ella es maestra de profesión y es una mujer que también que se dedica a la medicina homeostática bienvenida caro adelante hola amigos hoy les diré algo del poder energético que van ligado mucho a las estaciones del año la primavera el verano el otoño y el invierno y nuestro cuerpo y mente sufre cambios muy específicos en cada una de estas temporadas en primavera se produce la serotonina que es una hormona para un buen funcionamiento de todo nuestro intestino y sobre todo en esta época del año todo es alegría así es y también hay color en la medicina china el hígado es un órgano regido por el elemento madera por eso lo beneficia todo el alimento verde como la alcachofa y el brócoli y todo esto está presente en un producto llamado grims que produce secret pero además es muy benéfico para nuestra salud tomar suficiente agua y tener una alimentación con verduras y frutas y bueno pues a esto le añadimos que cuando nosotros le ayudamos con la serotonina a nuestro cuerpo vamos a tener una mejor digestión y vamos a tener un mejor flujo sanguíneo también vamos a tener la hormona de la felicidad por eso yo estoy muy muy emocionada de todo lo nuevo que se nos viene en esta nueva época que vamos a empezar a vivir a partir de esta primavera también nuestro órgano predominante es el hígado sí y el hígado durante esta exigir esta estación del año nos va a exigir más trabajo de desintoxicación sí para los chinos es el órgano regido por el elemento madera y por eso beneficia todos los alimentos que sean verdes por eso mi compañera les decía de la del de las plantas verdes y de la alcachofa también tenemos en otro producto que se llama shake el alcachofa y tiene también alfalfa entonces es una proteína que nos va a dar muchísima nutrición y eso también nos va a ayudar mucho a la a la salud en esta época de la primavera y bueno pues también necesitamos que los alimentos sean verdes y amargos y eso nos va a ayudar a tener buen humor a veces habían pensado en que podían relacionar los alimentos con la salud con las emociones pues bueno para las personas que ya lo sabían pues saben que está padrísimo empezar a entender todo este conocimiento y para los que no lo saben pues pueden integrarse un poquito más aprender de lo que es la salud y nosotros tenemos muchísimas capacitaciones cursos tenemos un canal donde les vamos enseñando cosas y también hay cursos profesionales para ustedes y bueno pues también quiero que sepan que beber mucha agua las frutas y verduras como lo dijo caro van a ser parte de nuestra salud en esta época de primavera pero siempre siempre las vamos a necesitar bueno pues al desintoxicar nuestro cuerpo con estas plantas que el antes nuestro hígado se va a ver favorecido y con ello vamos a poder tener más alegría y bueno cuántas veces no te has sentido muy cansado necesitas cargarte de energía sentirte vivo y por qué porque estamos metidos es desde hace más de dos años trabajando en home office cuando empezó todo esto de las situaciones de no poder ir a salir a la calle que ya llega un momento que nuestro cuerpo nos está exigiendo salir a la vida y con ello nuevas tendencias y nuevos apoyos llegan de grandes empresarios al mundo y bueno la cara la primavera nos cambia la energía pero ya estamos preparados para recibirla ya estamos pensando cómo vamos a poder empezar a vivir la vida de otra manera cómo vamos a empezar a salir cuidándonos porque hay que seguirse cuidando hay que usar su tapabocas hay que higienizarse las manos hay que tomar sus medidas de higiene médica y prevención médica como cada quien lo decida pero sobre todo las ganas de vivir y para esto hay una persona muy es muy hermosa que yo conozco que es el CEO de la empresa secret y es la persona que desde hace dos años nos dio apoyos al mundo para apoyarnos en esta época en la que empezamos a tener que desarrollarnos laboralmente desde el home desde casa entonces somos una comunidad unida para mejorar el mundo somos un club somos club secret tenemos calidad vida de vida nutrición descanso y cuidados de pies a cabeza unidos todos vamos a poder lograr empezar a disfrutar de la naturaleza de los viajes de la salud de la nutrición y de los cuidados de la del pies a cabeza secret cut isaac ben chabat junto con o sea con la compañía secret ha hecho un convenio con navieras de todo el mundo cadenas hoteleras para favorecer nos a todos y poder empezar a salir a viajar por todo el mundo con man con lugares prestigiados con cuidados higiénicos y con lugares para poder disfrutar la naturaleza las y poder irnos a una buena vida club secret se responsabiliza de tener muy buenos servicios para sus consumidores secret es una empresa híbrida que quiere decir que maneja personas que ayudan a atraer clientes y también maneja clientes vip que son personas que gustan de disfrutar de la buena vida con precios especiales y descuentos y siempre con un trato vip está en 60 países y estos 60 países están interrelacionados entre sí porque todos nos apoyamos yo quiero decirles que secret no es una presita chiquita para los que no conozcan secret es una empresa que nació hace 20 años que ya maneja más de 3 billones de dólares de ventas y que está en 40 países esta compañía empezó en centros comerciales bueno yo les puedo platicar un poquito isaac benchabat migra con su familia méxico a digo a eeuu y empieza con una carrito de paletas y luego con unos papalotes y luego ya se vienen a un kiosquito y empiezan a traer productos del mar muerto después de darse cuenta que sí les estaba yendo bien promocionando productos en eeuu y deciden traer productos de su tierra natal de israel entonces el mar muerto está allá y de ahí empezaron a hacer productos y fundaron secret spa en 2005 para 2009 ya tenían secret direct entonces ya desarrollaron perdón fue en el 2011 pero ya en ese inter ya estaban haciendo muchos productos muy buenos para el cuerpo para el cabello para todo y para el 2011 lanzan oficialmente la compañía en eeuu de ciclo direct en el 2018 hacen un convenio con la empresa que traía el doctor haur con de nutrición avanzada life by secret que traen el si el traían el el lema de 7.2 que es alcalinizar las células traen un producto que se llama hidrógeno molecular que que ayuda a mejorar hasta la isquemia cerebral o sea imagínense puedes tener 12 horas de oxigenación en el cuerpo y tiene muchos otros productos pero el año pasado en el 2021 arrancan el club secret por supuesto en méxico casi no le habíamos hecho caso en nuestra economía es muy diferente eeuu a canadá pero sin embargo habemos muchísimas personas que nos gusta viajar y hoy por hoy secret lanza un proyecto que se llama guerra way y lo lanza primero por eeuu y canadá luego por colombia y luego por méxico y déjenme decirles que yo nunca había visto algo así solo hace dos años igual con el mismo señor isaac penchabal que cuando empezamos a trabajar en casa desarrolló un programa que se llamaba discover secret que con 300 pesos nos daba 1800 de producto y hoy con 7870 pesos nos da un guerra way que es un viaje para dos personas que no costaría menos de 30 mil pesos en un hotel todo incluido o nos da escoger un crucero que no costaría menos de 40 mil pesos en en el destino que tú elijas en la semana que tú elijas si tú escoges el hotel te metes al portal ahorita tenemos este puerto plata tenemos tres hoteles y van a meter más hoteles y para los cruceros el 12 de abril entran todos los cruceros que se puedan imaginar a través de nuestro portal y las personas que se hayan registrado al gero way que es el lanzamiento oficial de club secret van a poder disfrutar sin costo adicional de uno de estos dos beneficios algunos van a pagar de 20 a 100 dólares máximo de impuestos van a poder llevar niños menores gratis o con costo dependiendo del destino ustedes van a poder checar en el portal van a poder checar cuánto cuesta y van a poder observar y van a poder salir a lo que la temporada nos pide salir al sol salir a la naturaleza salir a bailar al agua si quieren cuando estén con multitudes los que gusten cuidarse ponerse su cubrebocas bienvenidos a la protección pero también bienvenidos a la vida a la salud a los cuidados y saben cómo nos podemos cuidar mejor que nada comiendo bien y apoyándonos de nutrición avanzada saliendo a nadar saliendo al sol saliendo al aire y bueno estos son unos de los ejemplos de los cruceros que vamos a poder gozar las personas que nos apuntemos al guerra way son cruceros para personas que quieran viajar por el sureste no van a requerir visa solamente pasaporte y van a re también por coso me parece que hay salida y por panamá y las personas que quieran salir por destinos de eeuu hay todo un vídeo que tenemos en nuestro canal de youtube donde pueden ver un resumen de vídeos de los cruceros y pueden ver todas las ideas por ejemplo hay unos cruceros que casi todos dicen cero pesos algunos dicen 18 dólares otros dicen 200 dólares dependiendo la calidad del crucero que quieras hay cruceros de cuatro días de cinco noches digo de cuatro noches de cinco noches de siete noches de quince noches y hasta de 30 días adicionando 130 dólares este como mínimo como mínimo porque puede ser más dependiendo del crucero pero no es el que les den es el que ustedes escojan ok siempre recuerden que van a tener que usar pasaporte a excepción de que si logramos si encontramos cruceros a tiempo para cruceros de cozumel pues ahí es de nuestro país y no va a haber requerimientos de ese tipo pero muchísima gente tiene el sueño de salir por un crucero en roma o en el mediterráneo o donde ustedes quieran todos estos querahuay que nos van a dar alimentos y bebidas no incluyen alcohol si ustedes quieren un camarote que tenga vista hacia el exterior o bebidas alcohólicas van a poder aumentar la categoría de su guerra way pero va a seguirse respetando un precio muy vip y muy especial para los usuarios de guerra way también nos van a dar un mes de club secret en el cual el guerra way va a tener completamente para que tú tengas un mes para revisar a dónde te quieres ir y tienes un año para escoger el destino y un año más si quieres viajar hasta el 2023 entonces puedes viajar ya si puedes viajar después si solamente que te tienes que poner a atención a los detalles que te van a decir que es activar tu viaje reservar tu viaje y las personas que deseen viajar después tendrían que pagar club secret un mes que son mil cien pesos es lo más que tendrían que pagar para activar el viaje si no lo quieren activar de momento pero tienen que estar muy conscientes de que este es un apoyo solo para esta etapa del que era web no va a haber extensión es hasta el 30 de marzo y el 31 sólo se revisarán depósitos y detalles del guerra way aquí está un grupo muy grande de personas que ya tienen el paseo usado y que nos mandan saludar y que nos mandaron esta foto y que les agradecemos muchísimo porque ya vimos que son de diferentes países y que están disfrutando de su primer guerra way y bueno pues secret tiene también productos y servicios club de vinos renta de autos y renta de líneas del avión a precios muy económicos ejemplo yo he estado checando viajes a cancún dos mil pesos a colombia tres mil pesos a cinco mil dependiendo del viaje del horario si hay escalas no hay escalas checamos hace poquito a perú bueno a donde ustedes quieran van a encontrar desde la línea aérea más sencilla hasta la más lujosa ustedes deciden cómo quieren bajar viajar también club secret tiene más de un millón de hoteles tiene servicios médicos ilegales y descuentos de hasta del 80 por ciento en hospedajes pero hay que saber buscar entonces hay que conocer el portal la persona que son los agentes que te van a llevar a esta aventura te van a guiar cómo revisar para encontrar mejores precios también tenemos lo que son los viajes de escapada que así les llamamos y son pagados aquí tenemos viajes por francia por disneylandia en francia por punta cana por el ibis de san antonio en españa por jamaica por playa del carmen hawaii etcétera o sea estos viajes andan más o menos en 500 dólares todo incluido por persona esto sí cuesta los guerra way es un regalo porque siete mil ochocientos setenta no es el valor de un viaje así es de que valoren lo que secret nos está trayendo chequen que también vamos a tener experiencias secret apenas está creciendo y ahora tenemos experiencias en eeuu y en europa de y también hemos tenido en las experiencias de méxico así que secret como les dije en un principio no son los viajes no es tiempo compartido ni gancho para venderle a la gente meses y años de viajes no 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 es un portal de viajes como comprar por internet cuando vas te metes a comprar cosas nuevas que te las mandan a tu casa es exactamente lo mismo pero de productos y servicios premium y para que ustedes se den cuenta la calidad que tiene secret les voy a presentar a unas amiguitas que nos van a presentar una de las mejores líneas cosméticas la mejor yo diría del mundo que yo he conocido yo 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 que me dedicado a la cosmética por más de 35 años y ver esta calidad de productos y tocarlos y olerlos no tiene comparación y con ustedes les voy a presentar a mis compañeras maribel y yanel las dejo unos dos minutitos y regresamos gracias un placer estar aquí muy buenos días tardes bueno vamos a hablar sobre la línea baios y complex de bueno para esto lo primero que vamos a hablar es sobre el envejecimiento no que es lo que pasa que todos estamos envejeciendo y esto es inevitable pero porque unas personas se ven más jóvenes y otras se ven más maduras esto se basa en el cuidado de de su piel hábitos factores como el medio ambiente el fumar la nutrición el estrés el dormir las hormonas son elementos que incluyen en el envejecimiento y varios chill complex elaborada en los laboratorios de secret es una línea que es una potente defensa antioxidante esta línea es una línea natural elaborada en instalaciones con reciclaje sin desperdicio de agua es una es una una de las únicas en el mundo que tiene su producción con energía solar y bueno esto de cuidar el medio ambiente es lo de hoy es una línea hipoalergénica probada por el instituto de dermatología de corea especialmente para pieles sensibles una potente defensa antioxidante esta línea nos va a ayudar para defendernos sobre los radicales libres aportando una hidratación prolongada para estas líneas prematuras para lo que es la las arrugas la piel reseca que todas estas pueden ser causadas también por los radicales libres y por los constantes factores que afectan por el medio ambiente en este mes tenemos de promoción una mascarilla la mascarilla nocturna país y complex esta mascarilla es especial para un proceso de reparación nocturno que podemos utilizar una vez a la semana o dos veces a la semana entre sus principales ingredientes sus principios activos todo lo que es la línea roja tiene tres innovadores ingredientes que combaten los signos del envejecimiento lo que es el fermento en igual que es un proceso de fermentación dentro de la línea roja que contiene los 21 minerales presentes en el mar muerto algas marinas colisacáridos potente antioxidante y el betaglucano que esto nos va a ayudar también a que nuestra piel tenga su propia defensa su propia su propia defensa contra los factores externos es importantísimo mantener en equilibrio nuestro manto hidrolipídico para tener una piel sana Y bueno, un momento perfecto para cuidar nuestra piel es durante el descanso, mientras dormimos esta mascarilla va a hacer su efecto con otro de los ingredientes activos como el que contiene la lavandina, nos va a ayudar a relajarnos, a relajar nuestra piel y a mantener la hidratación. Otro algo que también tiene muy enriquecido es el ácido hialurónico y el aloe vera, que nos van a ayudar justamente en esta parte de la hidratación. Y bueno, también nos acompaña Yanela, que... Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles de mi experiencia con la mascarilla de noche de la línea roja. Pues a mí me encantó esa mascarilla, aquí la tengo, ya me la terminé, pero la usaba por las noches, hacía mi rutina de limpieza, limpiar, tonificar y después me aplicaba la mascarilla, viene con su palpita medidora y la esparcilla por toda mi piel. Y me acostaba con ella, me dormía con ella, se puede usar la mascarilla una vez por semana o hasta dos veces por semana. Yo la usaba al principio así y después la empecé a usar cada quince días, ya que fui notando como mi piel estaba más nutrida, más suave, con las líneas de expresión más disminuidas. Disminuidas, disminuyeron mucho mis líneas de expresión. Me la ponía a diario, bueno, siempre que me la ponía en la noche, al día siguiente, ah, pero para esto también me ayudaba a relajarme porque tiene la bandita. Y cuando te la pones huele como a mar, huele a algas, o sea, cuando estás en el mar, estás disfrutando del mar, está bien rica. Y al día siguiente, te la quito, me la quito en la mañana, con mi proceso de limpieza matutino, de limpiar mi cara, con mi cremita, con mi, después mi tónico, después mi quemomecta, no, después mi suero y luego quemomecta. Pero yo sí noté un cambio muy, 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 muy grande en mi piel, con una piel súper, 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 humectada. Y hasta la gente me decía y me dice, porque sigo usando los productos, me dicen que mi piel está muy, se ve muy hidratada, se ve muy tersa. Sí, me dicen, a mí me encantó mucho esta mascarilla porque es una poderosa defensa antioxidante para las personas que están estresadas diario por hacer diario, que están frente a la computadora, ya les ayuda porque nutre su piel y les quita todas esas toxinas. Yo estoy encantada. Y voy a aprovechar la promoción que está ahorita, ahorita está en promoción, la mascarilla para volverla a adquirir, porque me duró mucho, duró como unos 10 meses fácil, duró bastante. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. No se pierdan esta gran promoción. No se pierdan la promoción. No se pierdan la promoción de tener una línea vegana con color natural, aroma natural, conservantes naturales, especialmente para pieles sensibles. Bueno, estos son los ingredientes. Perdón por interrumpirte, Mari. Es que quería pasarles la promoción, pero me salieron los ingredientes. Y bueno, quise aprovechar para mostrarles la foto. Ahí está una liga. Si quieren saber más de la línea roja de los ingredientes, pueden sacarle una foto o buscar esta liga en internet y van a poder buscar más información. Y de lo que nos hablaba Yanela, es de la oferta, ¿sí? La oferta del mes. Acaba en una semana. Y bueno, pues es una mascarilla, como dice Yanela, que a mí me encanta, porque realmente les puedo decir que esta mascarilla, yo también la tengo. De hecho, tengo muchas mascarillas de secretos, me las voy campechaneando y a veces me quiero poner todas, pero no puedo al mismo tiempo. Pero esta mascarilla, pues ya no es mía. Me la quitó mi hija. Prácticamente ella tiene 15 años y le ha caído tan bien para su problema tan delicado de la edad, que ella dice que es la que más le gusta. Tengo la de barro para ella, tengo la termal para ella y tengo, bueno, se pone todo lo de Aclear y todo el producto para su edad. Pero, ¿qué creen? Dice que no. Que ella quiere esta mascarilla. Entonces, esta mascarilla es amigable para todas las edades. El precio de VIP está de promoción en la pantalla a 1,575 y los agentes tienen su precio también de promoción. Y la verdad está muy bien esta promoción. No se la pierdan. Y, bueno, no sé si Maribel nos quiere aportar algo más del producto. Lo último en biotecnología es revolucionaria esta mascarilla y sus formulaciones y no se la pueden perder. Cuida tu piel. Protege tu piel mientras duermes. Y Sikra nos ofrece esta opción. Gracias. Gracias, Manny. Gracias, Yane. Pues, miren, a mí me tocó explicarles de que dentro de nuestra mascofre de paquete de línea roja, tenemos un producto muy bueno que es la Dynamic Radiance Essence. Es un suero. Bueno, es entre suero, la textura, es entre tosión y suero. ¿Sí? Es como intermedio. Su frasco es muy práctico. Déjenme quito tantito la presentación para que lo vean. ¿Sí? Aquí está. Su frasco es muy práctico. ¿Sí? Y es muy profesional. Es de cristal. Cristal y está buenísimo. Y así se aplica. Una gotita. Ahorita, pues, yo traigo un poco de maquillaje, pero bueno, maquillaje muy suave. No es maquillaje, es un producto que tiene Secret en Estados Unidos que me llegó de premio. Y bueno, pues yo no me lo voy a poner en toda la cara porque ya traigo rubor y todo, pero me lo voy a aprovechar en las áreas donde no estropeo mi maquillaje. Pero realmente se siente, como dice Maribel, huele. ¿O qué fue, Yanela? ¡Guau! ¡Ay, me encanta! Entonces, realmente, ustedes pueden aprovechar estos productos al máximo. Porque una piel tratada, cuidada, con los pasos adecuados, que es limpieza, exfoliación y tónico, las cremas de la línea roja les van a durar como seis meses. Seis meses usando, diario, una gotita. O sea, de verdad, son productos que con poquito tienes por su calidad y su textura. Entonces, realmente, pues, yo les recomiendo que conozcan esta línea porque es muy buena. Entonces, este Radiance BioShield está muy padre porque nos van a dar este regalo a las personas que organicemos una reunión con nuestras amistades. Y, bueno, si quieren saber más de los regalos, pues, yo los invito a meterse a la oficina virtual y ver todos los regalos que hay. Pero, bueno, para que las personas que de verdad quieren conocer cómo pueden adquirir el Getaway, qué es el Getaway, quién es Secret, vamos a hacer una reunión el sábado 26 para todas esas personas que todavía dudan que esto sea real y que quieren registrarse, pero quieren ver que verdaderamente exista este portal. Les vamos a abrir el portal. Les vamos a enseñar ya las notas de varias personas que ya lo adquirieron. Les vamos a enseñar los viajes. Les vamos a enseñar cómo te despliega un lugar y qué te dan en ese viaje. Por ejemplo, hay Getaway que te dan hasta viajes o paseo con delfines, que te dan tours, que te dan de verdad agasajos que les van a encantar. Entonces, aquí está la liga para el Zoom. Los vemos el sábado 26 a las seis y media de la tarde. Y las personas que quieran ser aprendices, ser enseñables y querer llevar a cabo esta nueva tendencia de negocios a través de portales de internet, donde puedan promover por todo el mundo viajes para servicios VIP, productos premium a nivel mundial. Estamos unidos todos para tomar este curso. Son 12 martes, el 22 de marzo. A quien no haya entrado al curso anterior y quiera unirse, me lo hacen saber para que yo les pueda dar el resumen y les explique un poco los puntos que nos enseñaron el martes pasado. Pero ya no voy a explicar más atrás porque no puedo estar explicando lo que ya vimos. Esta es mi mail, el icondesa arroba gmail punto com. Soy Nora Espinosa del programa Vida Integral con Estilo. Aquí está el canal si quieren buscar más información de los Get Away. Hay varias grabaciones, hay videos ya compartidos de mis compañeros de Estados Unidos, de personas de Colombia. De verdad, esto está increíblemente bueno. Buenas noches a todos. Hasta mañana.